Es verdaderamente muy emocionante, algo que mucha gente no conocía en toda la historia de nuestra religión, de nuestro maronismo y ser cristiano maronita es un honor y es muy emocionante haber participado en todo lo que nos han enseñado en día de hoy. Quiero agradecer a los padres por todo el esfuerzo y por la hospitalidad que siempre nos dan en nuestra iglesia.